Esta feria es un programa de apoyo al empleo, un programa local, que es fruto de la cooperación y del trabajo coordinado de la Cámara de Comercio de Linares, del Ayuntamiento de Linares, y también participa en la cofinanciación el Fondo Social Europeo a través de la Cámara de Comercio de España. Como equipo de gobierno nosotros no vamos a escatimar ningún esfuerzo para combatir el desempleo y también vamos a aprovechar todas las oportunidades que se nos brindan para hacer posible que se creen puestos de trabajo. Esta feria de empleo tiene varias virtualidades. En primer lugar, nos encontramos con la posibilidad de información y contacto con las empresas. Al mismo tiempo, también lleva aparejadas posibilidades de formación. Y otro de los aspectos más relevantes es la capacidad que vamos a tener de poder incentivar a empresarios dispuestos a contratar, aquellos que hagan contratos de seis o más meses, podemos incentivar a estas empresas con 1.550 euros por contrato. Por tanto, ya no es solamente la feria durante los días 4 y 5, mañana el horario será desde las 9 y media hasta las 7 y media, y el viernes el horario será de mañana desde las 9 y media hasta las 2 y media. Por tanto, como digo, es una feria que va a resultar beneficiosa para las personas desempleadas, que también está pensando en aquellos jóvenes titulados, recién egresados, pero también en aquellos otros que aún están estudiando. En definitiva, una oportunidad para emprendedores, para estudiantes, para desempleados, que quieren dar un paso más y que caminan hacia la inserción laboral. En la feria, después nos va a dar datos concretos el gerente de la Cámara, Raúl Caro, pero está teniendo, está despertando una gran expectación. Y, además de ello, pues señalar que tiene otro de las cualidades o de los aspectos más relevantes en la formación. Se van a desarrollar en torno a 13 talleres muy interesantes, que se pueden ver en la página web de www.feriadeempleo.com y también pueden inscribirse en esos talleres. Realmente, aquí se van a abordar todos los temas relacionados con la empleabilidad, con la búsqueda activa de empleo, con distintos talleres, como digo, por personas expertas y que van a ser realmente beneficiosas para los jóvenes, para los desempleados que asistan a las mismas. También me gustaría destacar que después se van a reseñar las empresas locales o las empresas que tienen ámbito provincial, que van a estar en la feria y que van a aportar información, información sobre la demanda futura de su sector, información sobre las claves para superar con éxito entrevistas o también qué es lo que ellos buscan en su empleado y empleada. Por último, decir que esta es una iniciativa que nos ha parecido muy interesante y que lo que buscamos es crear puestos de trabajo. Y eso está en la misma línea de todas esas iniciativas que yo enumeraba y resumía en la rueda de prensa del informe de gestión. Se trata, por ejemplo, de buscar propuestas para captar empresas que vengan a Linares. Se trata de la creación de ese vivero y esa incubadora de empresas de base tecnológica o el trabajo que estamos haciendo con becas para emprender o también esa búsqueda de fondos europeos para generar una estrategia integral que nos lleve a contar con financiación para contribuir a la reindustrialización de Linares o, en definitiva, el trabajo que estamos haciendo a través de las dos unidades de orientación laboral que ahora mismo están activas en nuestra ciudad. En definitiva, creo que esta es una iniciativa muy interesante y que, de nuevo, el trabajo conjunto entre la Cámara y el Ayuntamiento de Linares la hacen posible. A día de hoy tenemos apuntadas más de 400 personas para asistir a todos los eventos que hemos programado para esta Feria de Empleo y Emprendimiento. Perseguimos que estas 400 personas y todos los que se sigan apuntando porque ese es el número que teníamos ayer, martes, y todavía tenemos por delante hoy miércoles y la mañana del día de la feria, para que la gente se siga apuntando. Es decir, que los resultados creemos que van a ser espectaculares. Nos gustaría incidir en que las empresas que traemos son empresas reales que ofrecen empleo, empresas que se dedican a temas de recursos humanos, que van a trabajar con nuestros jóvenes, que van a trabajar con los desempleados, con las desempleadas, con la gente que quiere emprender y que hemos programado un montón de talleres, como bien ha dicho la concejal hace un momento, que creo que son interesantísimos. ¿Por qué? Pues porque esos talleres los van a impartir gente muy conocida, gente que se mueve o que son primeros a espadas en blogueros, gente experta en comunicación, gente experta en marketing. Es decir, talleres que podéis ver, como bien ha dicho Pilar hace un momento, en la página web de Feria Empleo, linares.com, talleres sobre creatividad y marketing, talleres sobre digitalización, sobre cómo crear un blog, sobre cómo ser un freelance, lanzaderas de empleo, cómo realizar currículum vitae, pero sobre todo talleres que son muy entretenidos, los que van a aportar frescura, que la gente se va a ver que no solamente está haciendo una tarea formativa, sino que al mismo tiempo se mezcla con el ocio. Es decir, que son muy atractivos y seguro que los vamos a ver llenos. Las instalaciones están en la plaza del ayuntamiento. Ya lo veréis que hemos instalado una gran carpa con aire acondicionado para hacerla cómoda para todos los que asistan, con un gran salón de actos dentro para todas estas actividades, con microsalas para ir desarrollando todos estos talleres. Yo me gustaría que trasladárais que la participación va a ser necesaria, activa, y que vosotros mismos participéis, estéis allí, porque os va a encantar el evento que hemos preparado, porque se trata de acercar el empleo a los desempleados, pero no solo eso. Se trata de mejorar su empleabilidad y su cualificación, mediante estos pequeños talleres, que incentiven esa búsqueda de empleo y que sigan esa senda que parece que hemos comenzado en la que estamos intentando sacar la cabeza. Es lo que más nos preocupa. Vienen empresas como Carrefour, como Alcampo, insisto, empresas de recursos humanos, todos aquellos que pueden colaborar y aportarnos ideas sobre cómo crear empleo, sobre cómo buscar empleo, sobre cómo encontrar empleo, y también sobre cómo crear una empresa, cómo ser tú mismo tu empleador y tu mismo empresario. Creemos de verdad que es un evento que os va a encantar, a todos los que asistan les va a encantar. Y es una iniciativa más, como bien ha dicho Pilar, dentro de este espíritu de colaboración que tenemos todos. Es verdad que en este caso figuramos el Ayuntamiento y la Cámara como organizadores, pero volvemos a estar todos los que siempre decimos que estamos. Va a estar con nosotros el CADE, va a estar con nosotros el empleo, va a estar con nosotros el SAE, va a estar con nosotros el Fomento, va a estar con nosotros la universidad, importantísimo, tiene un stand allí, porque le interesa que conozcan toda su oferta para estos años. Todos los mismos que estamos en el Centro de Innovación vamos a estar allí, porque vuelve a ser una iniciativa en la que debemos de estar todos y en la que yo creo que de verdad que va a ser un éxito y que le va a encantar a la gente que asista. Así que os invitamos a que participéis todos. ¿Vale? ¿La autobús? Ah, bueno, hay un autobús que ha estado, es verdad que ha estado un autobús circulando por Linares, ha estado en el paseo, ha estado visitando los centros de formación y a día de hoy está en la plaza del ayuntamiento, lo tenéis allí. Ese autobús es el que más gente nos ha aportado a la feria, porque la gente lo ha visitado y directamente allí se iban apuntando a las distintas actividades, talleres, ponencias, etc. Y vuelve a insistir, participar y veréis cómo os va a encantar todo lo que hemos programado. Que yo sepa, ahora mismo están confirmados. Ocho, y no sabemos cuántos puestos de trabajo ofrecen porque son simplemente empresas que ofrecen trabajo. Trabajo en sus distintos puntos, en toda Andalucía, y no ofrecen trabajo diciendo tengo una plaza en tal sitio, sino que son empresas que ofertan trabajo a día de hoy y que van a explicar qué es lo que ofrecen y cómo se puede entrar en ellas. He dicho que había que apuntarse y sobre todo, no solo por llevar un control, sino por ir viendo cómo se van escribiendo a los distintos talleres por una simple cuestión de espacio. Si luego te presentas allí y hay hueco, pues no va a haber ningún problema. Pero, vuelvo a insistir, tenemos ya 400 personas apuntadas. Entonces, en cuanto empieces a escribirlo a los distintos talleres, a las distintas ponencias, pues habrá luego los huecos que hayas. Entonces, es mucho mejor pasar por allí para llevar un control y que tengas tus horas, tus ponencias y tus asesoramientos programados. Una cosa clara, y es que el mayor problema que tiene la sociedad actualmente es el empleo y todos coincidimos en esa apreciación y en esa valoración. Por lo tanto, ya no solo conseguir el empleo, hay que enseñar a la gente, hay que aprender o tenemos que aprender a buscar empleo. Y por eso se hace una feria del empleo. Y se hace con una metodología dinámica, como explicaba Raúl hace un momento, una metodología atractiva, pero sobre todo instructiva e informativa y de difusión. Por eso se monta esa carpa, ese autobús que hace la captación y demás. Porque, ya os digo, buscar empleo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que no existe un supermercado donde pueda ir o lugares donde pueda ir si no es una empresa concreta de contratación, de trabajo temporal o que tiene un departamento de recursos humanos y demás. si además vienen grandes firmas que se van a nutrir de eso, se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para las marcas, para las firmas, para las empresas, por la propia publicidad que reciben, por ese incentivo económico que hay previsto para la contratación. Pero hay algo muy importante y es que a gente de todas las edades, a personas que están en la situación de desempleo, que por desgracia son demasiados, tienen la oportunidad de un poco tantear y comprender y la posibilidad de acceder a ese mercado laboral. Algo que no es fácil, algo que no es algo que se pueda cuantificar así de inmediato, pero dentro de las laboras que pueda tener una institución y dentro de la, sobre todo, esa vocación que tenemos de armonía, de actuar conjuntamente, en este caso, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Linares y el resto de las instituciones que tenemos que trabajar al unísono, en este sentido, es lo que propician pues estas iniciativas que de acuerdo que sea nuestra obligación favorecerlas y llevarlas a cabo y ponerlas y materializarlas para que la gente disponga de esta información, como digo, y esta fórmula de aprendizaje en la búsqueda de empleo. Que también, y hay que comprender que todo el mundo no tiene los recursos ni las habilidades necesarias para, ni siquiera la formación necesaria para cómo debe de moverse, qué debe de hacer para buscar un empleo. Desde la más simple tarea que es la elaboración de un currículum, la elaboración de una experiencia profesional y cómo se pone y cómo va una entrevista, de ahí que haya una serie de actividades, de talleres programadas precisamente para documentar, para formar a las personas que requieran esa información y ahí está para aprovechar ese conocimiento. Por lo tanto, no podemos felicitarnos por la situación porque tener que hacer estas cosas es porque son necesarias para que la gente aprenda y busque un empleo, ¿no? Y buscar estos recursos, ya que no hay otra metodología ni hay otras fórmulas mágicas para esta cuestión. Pero por lo menos nos sentimos satisfechos de organizar eventos que permitan ese conocimiento y sobre todo el cómo acceder a ello. Y no lamentarnos solamente porque lamentarnos ya lo hacemos todos los días y la situación es la que es, ¿no? Pero ya os digo, orgullosos de esa colaboración que hemos conseguido, de esa conjunción de energías que tenemos que poner en solfa y lo que sí tiene que hacer la gente es aprovechar esa oportunidad. Ya sabemos que no estamos dando una cosa del otro jueves, pero estoy seguro que algo se aprende, seguro que algo van a aprender las personas que se pasen por allí. Primero, porque no tienen la que perder. Segundo, porque puede ser una oportunidad la que no esperaban. Y como digo, es algo bueno para quien lo demanda y para quien lo tiene que dar que tiene más oportunidades para la selección de personal y tiene muchísima, un escenario mucho más amplio que le sirve a la empresa de promoción y que al mismo tiempo le nutre más la muestra de personas que luego tendrá que elegir los profesionales para desempeñar la tarea en esa empresa. y dicho que le sirve Gracias por ver el video